En el apocalipsis zombie, tu peor pesadilla son otros humanos. Ya hablamos del dilema del prisionero, y es el ejemplo más famoso y es una muy buena introducción a la teoría de juegos, pero hay mucho más. Ahora vamos a aplicar todo esto a la economía conductual. La economía tradicional nos habla del homo economicus, o como Richard Thaler les llama, ekons. Este es un ser totalmente racional que siempre va a actuar para maximizar sus ganancias. La economía conductual nos dice lo contrario, que las personas van a actuar de acuerdo a sesgos cognitivos. Y basta un apocalipsis zombie para comprobarlo. Por suerte, tenemos City of Horror para demostrar lo irracional de las personas. En este juego los jugadores controlan a supervivientes atrapados en varios edificios. Los zombies irán invadiendo, y entonces los jugadores tendrán que tomar la decisión de quién es quien morirá. Antes vamos con otro ejemplo, el juego del ultimátum. En esta nueva interacción tenemos a dos personas. Una de ellas recibe 100 pesos con la instrucción de repartir el dinero como guste. La otra persona recibe la instrucción de aceptar o rechazar la oferta. Si acepta la oferta, cada quien recibe el dinero y listo. Pero si la rechaza, entonces nadie va a recibir absolutamente nada. Según la economía tradicional, el Econ debería aceptar cualquier oferta. Porque incluso si solo recibe un peso, es más dinero que con el que entro. Sería ilógico desde este punto de vista rechazar la oferta porque no estaría maximizando su utilidad. Pero se ha probado numerosas veces en diferentes experimentos, incluso con niños repartiendo galletas, que las personas prefieren rechazar la oferta antes que aceptar un trato injusto. Esto va en contra de la teoría del homo económicos. City of Horror tiene una mecánica similar. Vamos a ver cómo se juega. Al principio del juego, los jugadores van a empezar en diferentes locaciones. Cada una de estas tiene una capacidad limitada. Luego, simultáneamente, van a escoger una carta con la locación a donde quieren moverse. Se revelará la carta de invasión. Esta dice dónde van a aparecer nuevos zombies y también cosas como cartas de acción, antídotos o latas de comida. Los jugadores uno a uno irán colocando a sus personajes en la locación que hayan escogido. Si esta está llena, entonces deberán ponerlos en la encrucijada. Cada una de las locaciones tiene una acción diferente que podrán jugar y también podrán matar a algunos zombies usando sus cartas de acción. Después de todo esto, viene la parte interesante y donde vemos la parte de economía conductual. Cuando las condiciones para un ataque en una locación se cumplen, entonces los jugadores van a tener que votar por quién va a morir. Por cada personaje que tengan en esa locación, contarán con un voto. Aquí, por ejemplo, entonces, el jugador rojo cuenta con dos votos, amarillo y blanco, tiene nada más un voto. Entonces, podrán hacerse alianzas y lo más probable, se van a poder romper esas alianzas para ver quién va a morir. Quien tenga la mayoría de votos, entonces va a perderse ese personaje. Supongamos que blanco muere. Después de esto, viene la parte de compartir. En una locación podrá ver diferentes cartas de acción y antídotos que van a dar puntos de victoria. En esta parte, todos los jugadores pueden intervenir y hacer alianzas y discutir sobre cómo se van a repartir los bienes que están aquí. Al final, quienes se encuentren en la locación van a votar por quién va a decidir cómo se van a repartir los bienes. A lo largo del juego, los jugadores estarán formando alianzas y no siempre van a actuar de la manera más racional, de acuerdo a lo que les convenga o lo que les va a dar más puntos de victoria. La mayoría de las veces, los jugadores van a actuar por resentimiento o temor. Porque a diferencia del juego del ultimátum, City of Horror es recursivo. Va a haber diferentes interacciones. Se formará un árbol de decisiones. O como a mí me gusta llamarlo, más oportunidades para ser irracional. La teoría de juegos nos presenta con un ejemplo más del juego del ultimátum, pero con muchos más jugadores. Hablemos ahora del juego de los piratas. Existen 5 piratas con un orden jerárquico. A es el de mayor rango y E es el de menor rango. Y estos piratas se encuentran con 100 monedas. Ahora deben votar y decidir cómo repartir el tesoro. ¿Ven cómo ya nos recuerda City of Horror? El pirata de mayor rango decide cómo distribuir las monedas y todos votan por si aceptan o rechazan la oferta. Si la mayoría acepta, entonces se reparte el dinero y listo. En caso de empate, el pirata de mayor rango es quien tiene el voto de calidad. Pero si no aceptan, viene la parte interesante. Porque entonces ese pirata va a morir y el siguiente en rango va a ocupar su lugar y va a decidir cómo repartir el dinero. Y una nueva votación va a llevarse a cabo. Es de esperar que el pirata entonces de mayor rango se asigne muy poco dinero o nada porque no quiere morir. Decir algo así como, ¿sabes qué? Yo recibo 4 monedas y todos ustedes van a recibir 24. Pero los piratas de menor rango pueden pensar otra cosa y decidir matarlo de cualquier manera. Porque si solo queda un pirata, si todos los demás han muerto, entonces va a recibir mucho más dinero que cuando eran 5. Y hay que recordar que en caso de empate, el de mayor rango es quien decide o quien tiene el voto de calidad. Supongamos que quedan solamente dos piratas, D y E. D podría decir, ¿sabes qué? Yo me quedo con las 100 monedas y tú vas a recibir nada. Y E, al ser el pirata de menor rango, entonces no podría hacer absolutamente nada. Esta vulnerabilidad la puede explotar A para formar una alianza o lo que se conoce en teoría de juegos como una coalición. Si ya sabe que E tiene las de perder, entonces puede ofrecerle un poco de dinero para obtener su voto. Incluso puede ofrecerle solo una moneda porque es más del dinero que recibiría si solo quedara con D. Pero debe contar con un voto más para resolver este equilibrio de Nash. ¿Quién crees que sea? Deja en los comentarios el pirata al que le debe dar una moneda para resolver este problema. Esto es, por supuesto, asumiendo que todos los jugadores actúan como Ekons, como seres totalmente racionales. Pero como Obsidian Horror prueba, realmente los seres humanos no actuamos de esta manera. Así que elige bien con quien te quedas encerrado en un apocalipsis zombie. Porque si no, antes de que lo pienses podrían sacrificarte. Veamos una última interacción. El juego del dictador. Aquí nuevamente hay dos personas y 100 pesos. Uno de ellos decide cómo repartir el dinero y el otro no puede tomar ninguna decisión. Simplemente acepta la oferta y listo. Como cuando quedaban dos piratas. Si el dictador quiere maximizar sus ganancias debería quedarse con todo el dinero. Pero esto rara vez sucede así en experimentos. Puede haber varias explicaciones para ello. Tal vez, al saberse observado, el jugador no quiere crear una mala impresión ante el investigador. Decide aparentar ser bueno. O tal vez, solo tal vez, exista un poco de espacio para la bondad humana. Al final, los jugadores que se encuentren en la locación deberán votar por coi... Ahora vamos a aplicar esta teoría a las... Si el jugador... Si el jugador... Si el jugador... Si el jugador...